El deshielo de los glaciares suizos en 2022 está siendo alarmante. Esto debido al doble efecto de un invierno seco y una intensa ola de calor en verano. Tres kilómetros cúbicos de hielo se han desvanecido, lo que representa el 6% del volumen total de los glaciares suizos. Esta situación podría empeorar a futuro, como lo explica este profesor de glaciología. Si estos extremos continúan así, veremos desaparecer los glaciares mucho antes de lo que se teme. De acuerdo con los escenarios climáticos, se espera que para el 2100 todavía se vea algo de hielo en las zonas altas. Pero si no se protege el clima, si no se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial, no quedará casi nada de hielo para el 2100. Esta situación es crucial para un país en el que la hidroelectricidad proporciona más del 60% de la producción total de energía. Según el profesor de glaciología, si dentro de 50 años se dieran las mismas condiciones meteorológicas, los glaciares desaparecerían prácticamente y por tanto no podrían suministrar agua.